La manzana, me invitaste a probar la manzana, con mucho gusto la probé, nunca te eché la culpa de haberme la hecho probar, en el paraíso estaba aburrido, por culpa de la manzana bendita, tiramos la casa por la ventana, en una noche de rumba, una vida demasiado fácil, no lleva a ninguna parte, vivir del arte es muy difícil, pero engrandece el alma, cuando posas para mí, no te da vergüenza, yo pinto en tu piel, solo con mis dedos, por las noches pruebo, los frutos de tu cuerpo, si amarte es pecado, quiero morir pecando, quiero morir de amor, es la mejor de las muertes, así produzca, a veces dolor, vale la pena intentarlo, poema La manzana, autor Pedro Moreno Mora.